El acudo de la rueda Tiene cuidado Es el acudo de la rueda Es el acudo de la rueda Tiene un montón Tiene velocidad mares Es el acudo de la rueda El acudo de la rueda Es este rato Si Es el acudo Es el acudo Es el acudo de la rueda Más velocidad, más velocidad Más velocidad, más velocidad